¡Cállese! Sí, díganlo de los vagos para subirlo a YouTube. Pero grabe a los vagos primero. Ok, ya. Hay mucho... nos lo estamos pasando muy bien. ¿No hay mucho qué? ¡Vago! ¡Vago! Otra vez, otra vez. ¡Vago! Ay, yo el diablo. ¿No puede ser intermedio de Choy? ¡Ven, güey! ¡Sí! ¡Ay, güey! Pregúntame cómo que te hicieron traes. Yo quiero videos. A ver, no te lo quites. ¡Spring break! ¡Spring break! ¡Toma el video! ¡Ay, güey! ¡En las fotos del poni! Me dices, mira. ¡Ah! ¡La foto del poni! ¡Rena bien vergas! ¡Sí, con la foto del poni! ¡Ah, suave! ¡Ella es Spring Break! ¡Qué biop! ¡Es el club! Ella es... ¡Muy grandes! ¡Es el club, güey! ¡Es Spring Break! ¡Cristo! ¡El ángel es el club! El es mi Spring Break, Spring Break, Spring Break... El es mi Spring Break... El es mi Spring Break...